Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 15 y vamos con las 7 palabras con el sermón de las 7 palabras de Víctor Villanueva que barbaridad usted sabe que el sermón de las 7 palabras recoge precisamente esas 7 últimas expresiones de Jesús en el momento de finalizar su viacruz y su pasión y que llega a la crucifixión él justamente ahí en ese momento utiliza una serie de palabras que recoge el Nuevo Testamento en los distintos libros de la Biblia en donde se reflejan muchas cosas que como estábamos conversando con el padre pastor aquí, José Pastor Ramírez la iglesia también las recoge para tener esa función social de los temas, digamos, sociales, políticos de interés de la gente pero no fue hasta el caso de 1660 a propósito de la pregunta que hizo Danira Caminero en el hecho de que fue el venerable Francisco del Castillo en Perú que en el 1660 utilizó precisamente las 7 palabras para referirse a temas sociales de impacto social de interés común de la gente y aunque yo no tengo el sacerdocio como voto en mi vida no puedo yo decir que puedo establecer aquí un sermón de las 7 palabras más bien Alfredo de la Cruz lo que haría yo sería un paralelismo en términos de lo que sería la realidad del pueblo dominicano y lo he denominado el clamor de las 7 palabras del pueblo dominicano ante el gobierno de la República Dominicana porque aunque Lucas 23 34 recoge esta primera palabra de las 7 que dijo Jesús en su crucifixión Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y ahí yo le señalo en este clamor de las 7 palabras del pueblo dominicano que lo que ha significado el viacrucis del gobierno del PRM es la improvisación los préstamos en inversión al desarrollo la incapacidad rampante libéranos Señor así habría que concluir esa primera palabra de las 7 que vos sos Jesús en la crucifixión como la estamos viviendo nosotros actualmente pero igual Lucas nos dice hoy estarás conmigo en el paraíso en referencia a uno de los crucifixados sucrificados junto a él en donde nosotros podemos emular aquí que la liberación de la plaga PRM ha de tener fin pedimos perdón por el error por el error de haber confiado en esta plaga del PRM libéranos Señor Mujer a propósito de Juan 19 26 Mujer he ahí tu hijo he ahí hijo he ahí tu madre el pueblo como soberano que engendra sus propias autoridades debemos ser sabios para no seguir en los brazos de nuestros verdugos el masoquismo colectivo no puede ser norma todo caro salario sin poder adquisitivo servicios públicos deplorados narcotráfico secuestro de esta pequeña élite de plutócratas que significan o en el denominador común coloquial este gobierno de Popis libéranos Señor también en Mateo 27 46 Dios mío Dios mío porque me has abandonado el clamor del pueblo ante el altísimo por lo que hemos pagado con el liderazgo de este gobierno del PRM libéranos Señor ay Juan 19 28 Juan 19 28 que nos dice nos dice Jesús en medio de su crucifixión clamándole al Padre tengo sed sed hambre robo desesperanza indignación elevamos plegaria ante la piedad oh Señor libéranos Señor y claro está como lo establece Juan 19 30 cuando ya Jesús ya en sus últimos alientos en lo carnal dijo todo está consumado el 19 de mayo debemos expresarnos en las urnas ya superando bonos ofrecimientos droga pensiones falsos nombramientos contratas etc ay libéranos Señor y siendo acorde al nuevo testamento el último de los suspiros que recoge la Biblia con respecto a esta crucifixión de nuestro Dios Señor Padre Salvador en Lucas 23 46 Padre en tus manos encomiendo mi espíritu es nuestro último suspiro de aliento amado Padre no aguantaríamos cuatro años más de esta hegemonía del PRM reformaría en la constitución para imponer una agenda liberal propodo y contra de nada rompiendo con la conservación de los valores del pueblo dominicano nuestros valores identitarios regalarían regalarían el acceso a la nacionalidad a todos estos ilegales que están en nuestro país alegan estar también en las encuestas pero sin embargo lo compran todo no hay escrúpulos ni prigilio creen que nunca bajarán de ahí libéranos señor libéranos señor libéranos no hay no hay no hay que no hay no hay lo compran bien Gracias por ver el video.